Y bueno, los centros nocturnos se dicen listos para reabrir sus puertas, operando bajo la nueva normalidad y también siguiendo las medidas sanitarias. Está bien que ellos lo hagan, pero también, por favor, si usted acude, por favor no baje la guardia. Con el anuncio de la reactivación económica en Puebla, los centros nocturnos, bares, botaneros, cantinas o establecimientos con venta de bebidas embriagantes, podrán reabrir sus puertas hasta las 2 de la madrugada y con 100% de aforo. Fuimos los primeros en cerrar y los últimos que estamos aperturando. Es una dicha para nosotros el contemplar lo que viene, la nueva normalidad nocturna, la cual ya venimos haciendo ejercicios en el pasado para tener como objetivo general el cuidado y la protección civil de todos los poblanos y amigos extranjeros. Tras permanecer 19 meses con cierre total, se estima que 7 de cada 10 establecimientos de este giro fueron a la quiebra en Puebla. Aproximadamente 2.300 establecimientos en el estado, tema por pandemia, sufrieron un estrago económico. El 65 al 70% de ellos tronaron, desafortunadamente. Sin embargo, con el nuevo decreto COVID emitido por el gobierno del estado de Puebla, tendrán la oportunidad de operar bajo la nueva normalidad y la implementación de protocolos sanitarios. En el tema aparato y funcionamiento de la sanidad, los protocolos de sanitización, pero muy importante, seguir cuidando a la gente en la vida nocturna, porque al reactivarse toda la economía debemos de ser muy serios, muy prudentes. Mientras llegó la reactivación de giros de diversión nocturna, algunos empresarios de este ramo buscaron alternativas que les permitieron subsistir. Muchos comercios, identificamos un área de oportunidad para poder dar un giro y poder convertirnos en un restaurante. Otros prefirieron trabajar en la clandestinidad. Cabe mencionar, colegas, en algún tema mal dirigido, incurrieron en la clandestinidad. Esto es algo correctamente fácil de puntualizar, conocido.